Pues vamos a recordar qué fue lo que presentamos el día de ayer. Mucha gente, hubo mucha crítica diciendo, ay, ya lo sabíamos. Sí lo sabían como ha sido hasta el día de ayer. Rumores decían por aquí, por allá, que una botella, que un hamster que fue en el norte de México, que fue en Guadalajara. Una persona por ahí escribió. Hay enfermeros que hablaron, enfermeros de ese hospital que hablaron. Le atendieron en un hospital de Guadalajara porque supuestamente había llegado con algo atorado, una botella. Pero nosotros somos el único programa que hemos tenido la valentía de sacar a este testigo que nos cuenta esta historia. El día de ayer, después del reportaje, el testigo nos dice que estuvo recibiendo muchas llamadas y también unas de ellas, pues no muy cordiales. Y nosotros también, hay que decirlo. Sí, sí, bueno, estamos presionados, estamos muy presionados, pero vamos a volver a recordar. Esto es, Alejandro Fernández se va a Costa Rica con su manager, que en ese momento era Carlos Robles, creo, si no me equivoco. Gente de su equipo de trabajo. Gente de su equipo de trabajo. Carlos Torres, perdón, tiene ganas de tener relaciones, pide a una agencia modelos, hombres, mira las fotos, elige por catálogo y a los que eligió les hace firmar un contrato de confidencial. Y también, de que en realidad van a tener actividades de esas que, látigo, cuero, cosas, objetos fuertes, gatúbelos, batman, imagínense, góticos. Uno no quiso porque dijo, yo no hago este tipo de fetiches. Los otros dos aceptaron el fetiche. Que lo grave no es que sean hombres, lo grave es que en el fetiche hubo algo grave. Bueno, y vamos a dar una recordadita que fue lo que presentamos ayer y después viene la segunda parte. Adelante. Bueno, el día de hoy tenemos una entrevista, le quiero dar la bienvenida que nos regala esta entrevista por algunos rumores que todos ya habíamos escuchado. El supuesto servicio de Escort que contrataría Alejandro Fernández. ¿Cómo descubrís esto? ¿Cómo te enterás de esta situación donde, por catálogo, el cantante Alejandro Fernández habría contratado al servicio de muchachos para...? Todo inició cuando, digamos, por medio de fotografía, lo que no sabíamos, estas personas que estaban en esta agencia de modelaje, se prestaba para este tipo de cosas, para promocionar a chicos, a chicos muy guapos, a chicos muy jóvenes. Yo fui una de las primeras personas que algún representante del señor antes mencionado, Alejandro Fernández, contactó para que yo pudiera ofrecer el servicio como Escort. Todo esto fue a través de nuestro manager dentro de la agencia y luego comenzaron a llegar los correos donde nosotros teníamos que platicar con el representante de este señor para ver si nosotros estábamos dispuestos a ofrecer este tipo de servicios. La persona con la cual recibí los correos de información, que tenía por nombre Carlos de la Torre. ¿Te eligen a ti junto con dos amigos tuyos? Sé todo lo que pasó porque ellos, como te dije anteriormente, después que me contactaron, yo tuve comunicación con mis compañeros y me contaron absolutamente todo. Inclusive, sí, es una fotografía, fotografía que no está en mis manos, fotografía que vi, pero todavía no la tengo en mi poder. Ok, este servicio que realizaron, el supuesto servicio de estos dos amigos tuyos, fue única y exclusivamente con Alejandro Fernández. Ok, el servicio se prestó solamente al señor Alejandro, pero cuando me hicieron hacer la entrevista, porque esta persona vino a Costa Rica, este periodista, quería información, porque a él ya le habían pasado información sobre esto. Y me dijo, publicemos estas fotos, porque tú estuviste en México, que tú estuviste con Alejandro Fernández, que tú firmaste este contrato, que estuviste presente. ¿Quién expedía el contrato? Obviamente, me imagino que no fue el artista. ¿A nombre de qué compañía salía el contrato? El contrato tiene el sello de la academia, en donde yo estaba junto con una sociedad, y tenía la firma, tenía dos firmas. A la parte de abajo de esas dos firmas, nosotros íbamos a firmar la firma de un abogado que validaba el contrato para cualquier problema. El problema, si esto, llegaba a dar a la luz, ese abogado, digamos, iba a ser el respaldo de ese contrato. El engaño fue porque ellos los llevaron engañados a la ciudad de México. Los llevaron engañados a la ciudad de México. Claro, a ver, porque después que pasa lo de Costa Rica, después los llevan a México, para que después de un concierto, Alejandro los utilice en el hotel, y finalmente, en la segunda oportunidad que quiere estos chicos, no los utiliza, y los dejan una semana en el DF a los chicos, que de hecho uno se mudó para ahí y el otro se volvió. Pero en realidad los volvía a llamar, el equipo de Alejandro, para que le hagan otra vez el servicio al señor Alejandro, después de un concierto, obviamente después, en su cosa, en su locura, no los quiso utilizar, según el testigo. Pero mucha gente se está preguntando, ¿cómo es el modus operandi de esta situación, Javier? Claro, ¿cómo un manager o un equipo de trabajo de un cantante, que tiene que hablar y entender que esto es discográfica, promociones, conciertos, venue, billboard, equipos de música, tenga que ocuparse de fotos para la agencia, para chicos, para el cantante, y hacerle firmar un papel donde van a realizar determinadas actividades que son fuertes, tan fuertes que lo volvemos a repetir, lo grave todo esto, que hubo un incidente, un accidente, en plena actividad y en plena acción, donde Alejandro habría, de alguna forma, Elisa, habría lastimado a uno de los modelos. Eso es lo grave, no lo podemos tirar todo de golpe porque es tan grave, y disculpen que estoy en el celular todo el día, pero estamos en una situación muy grave, el testigo está muy asustado, sigue recibiendo llamadas. Y nosotros estamos desde ayer recibiendo presiones. Ya saben de dónde, ¿verdad? Señores, no sale un tema musical en México si ellos no quieren. Estamos hablando de gente poderosa, y estamos hablando de la industria que lo va a tapar. Van a ver que lo van a tapar esto. Entonces es tan importante la segunda parte, donde van a ver el modus operandi, cómo se trabaja para lograr, que Alejandro, según estos testigos, cumpla sus fantasías. Estaba empezando la carrera. Todo inició cuando, digamos, por medio de fotografía, lo que no sabíamos las personas que estaban trabajando ahí, es que la gente de modelaje se prestaba para este tipo de cosas, para promocionar a chicos, a chicos muy guapos, a chicos muy jóvenes, estilo skinny, dependiendo la persona que quisieras adquirir por medio de esta agencia. A mí, en este caso, yo fui una de las primeras personas que algún representante del señor antes mencionado, Alejandro Fernández, contactó para que yo pudiera ofrecer el servicio como escorte. Todo esto fue a través de nuestro manager dentro de la agencia, y luego comenzaron a llegar los correos donde nosotros teníamos que platicar con el representante de este señor para ver si nosotros estábamos dispuestos a ofrecer este tipo de servicio. Era una agencia de modelo, después pasaban a un catálogo, que era un catálogo de escorte y de modelo para servicios sexuales. La persona con la cual recibí los correos de información, que tenía por nombre Carlos de la Torre. Manager por 26 años de Alejandro Fernández. Cuando leí el contrato, el contrato decía específicamente que trataba por servicios sexuales de acompañamiento, pero lo que me tocó mucho la atención de lo que ocurrió dentro de esa habitación, inclusive existía una fotografía, resulta que había una regalía. Claro, ¿cuántas horas más o menos querían de servicio? Ok, este servicio que realizaron, el supuesto servicio de estos dos amigos tuyos, fue única y exclusivamente con Alejandro Fernández. Alejandro Fernández. Si hay un catálogo de esta agencia, un catálogo de chicos en Centroamérica. ¿Ha pasado con otros artistas? Sí, Serial y mira, si la lista es impresionante, impresionante. Todo completo lo vamos a poner, obviamente el lunes vamos con la parte más fuerte, pero básicamente, Elisa, no es que estamos hablando de que este chico está contando lo que le pasó a sus amigos. A este chico es el primero que contacta Carlos Torres porque era del look que le gustaba a Alejandro Fernández. O sea, este chico que está hablando aquí, supuestamente, es el que más le gustaba y es el que le está pidiendo por favor al primero que contacta y le dice, ¿Estás dispuesto a hacer esto con el señor? ¿Estás dispuesto a hacer esa actividad que es un poco dolorosa? Ok, él dijo que no, él le puso un límite. Los otros amiguitos aceptaron el reto de ese sacrificio físico para satisfacer fantasías. Fantasías, imagínense lo que le estamos diciendo, porque es tan duro y tan crudo y tan grave lo que pasó después, que eso es lo grave, está muy fuerte. Ahora, ¿cómo un manager, un Carlos Torres, manda un email diciendo? O sea, ¿qué es esto? Bueno, pues nuevamente lo volvemos a decir, comadres. Alejandro, tienes aquí un espacio para tu derecho de réplica. El día lunes viene más fuerte. Y comadres, no se les olvide compartir. Compártanlo, por favor, compártanlo, señores. Vamos a, dependemos de ustedes y estén atentos que esta noticia tiene asustado a la industria. Tanto es así que en Sale el Sol esta mañana, después lo vamos a mostrar, se quedaron abiertos los micrófonos, Elisa. Y ahí, este señor sigue diciendo cosas a nosotros. Y ese presentador que nos tiene una rachera, odio, envidia, celo, no nos supera. Nos critican, pero nos ven. Nos critican, o sea, no quieren ni mencionarnos, pero en el corte... O sea, fueron a hablar de Alejandro Fernández, de la nietecita, para hacer cortina de humo. Miren cómo están tapando a Alejandro. Ese programa hizo así, hablar de la nietita. Cada vez que hablamos de algo feo, asqueroso o perverso de un artista, al otro día lo hizo Bisoño, ponen a la hija, a la nieta. No pongan más a los niños en el día del niño cuando vienen de un escándalo. Hoy sale el sol. ¿Qué tenía que hablar de la nieta de Alejandro Fernández? ¿Qué tiene que ver esa pobre criatura con lo que está saliendo a la luz? No pongan más a los niños. Bisoño hizo lo mismo, puso a la nena. Todos ponen a la nena cuando se habla de ellos. ¿Por qué? No pongan más a los hijos. Así es, no pongan más infantes. Como si no hubiera padres y no hubiera abuelos, Enrique Guzmán, que no sean... Porque es la forma de lavar la imagen, o sea, con algo que le dé ternura a la gente. Efectivamente tomaron una entrevista que había hecho Alejandro Fernández, donde le preguntaron de su nieta. Pero justo hoy la puso. Ya estamos en el tema, vamos a poner el videíto. Creo que lo tienes ahí en tu teléfono, ¿no? Entonces contemos la situación. Estaba ahí nuestra querida amiga Ana María Alvarado, con todo su equipo. Estaban ahí, obviamente, hablando. Espera que lo encuentro. Y presentan este paquete, dejan el micrófono abierto y este señor dice lo siguiente. Miren, escuchen, escuchen, por favor, que es muy gracioso. ¡Atención! ¡Vamos! Esto que van a escuchar fue en corte comercial. Cuando van a la nota de Alejandro Fernández con la nietecita, queda el micrófono abierto. No, en corte, cuando lo presentan. Perdón, cuando van al paquete, a la nota, queda abierto y Gustavo le dice a Ana María esto. Y nos contan cómo se siente ahora que celebró su cumpleaños, ¿no? No, 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 no. La bajeza que el señor Chino no la hay. Inmediatamente cambian de tema. Pero mira, Javi. ¿Qué? O sea, más que obvio, o sea, este... Pero miren, aquí lo importante es que ustedes se están enterando. Nosotros estamos sacando lo que sea noticioso. Y pues, bueno, cada quien sabe a quién le lava la ropa, ¿no? Vamos a ponerlo de vuelta. Pero no... Y nos contan cómo se siente ahora que celebró su cumpleaños, ¿no? ¿Existe la bajeza que el señor Chino no la hay? ¿Qué tiene que estar él en el que...? Y ahí dice lo que hizo Chino no la hay, y ahí nada más que no podemos poner todo con Alejandro Fernández. O sea, te faltó esa partecita. Pero, Elisa, esto lo mandó el público. Quiere decir que el público se da cuenta de todo, se ríe de ustedes, señoras y señores. Por favor, superen no. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Y somos muy mayos. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que... Suscríbete. Somos los agentes Águila Blanca 001 y Comaye 000. Hasta que se te canse el dedo. Encubiertos en la farándula. Y no cubrimos a nadie. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto. Sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Si te quieres enterar del cómo, cuándo, dónde y por qué de los famosos. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula. Chisme. No like. El programa que deja a los famosos desnudos. Ante tus ojos y campanita tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte. Breaking news. Agente 001 y 000. Con nuestra red de cucarachas informantes. Hacemos un batucazo. Con nuestra garganta ametralladora informática. Es porque tenemos los pelos de la burra en la mano. Porque esto es un chisme. No like.